Mamá, vida en veneno de mi vida Una vida, muchas vidas, Gustavo Petro Este libro nació como el producto de una vida de amistad con Gustavo Petro a quien tengo el placer intelectual de conocer hace algún tiempo y acompañar política y administrativamente desde hace más de 10 años cuando fue elegido como alcalde mayor de Bogotá Durante ese periodo me desempeñé como director de Canal Capital y trascendiendo mi oficio como periodista abracé con firmeza la idea de que con Petro había una opción real de cambio A esa convicción corresponde el entusiasmo de introducir este texto de Gustavo Petro He estado atento a sus palabras muchas semanas y meses por razones de amistad y de trabajo en función de las causas nacionales Semana, otra semana personalmente y a través de plataformas virtuales he podido desentrañar sus aventuras personales y humanas Desde cuando nació en Ciénaga de Oro en 1956 hasta el día en que de manera dramática le fue diagnosticado un cáncer que en medio de la pandemia del coronavirus lo llevó a Cuba a tratarse de obtener un diagnóstico en una fase temprana que pudo resolverse en un adecuado tratamiento La idea de esta línea introductoria es subrayar el sentido humano e intelectual del libro a partir de su historia personal para de esa fuente espiritual reflexionar sobre problemas y asuntos urgentes en el mundo y en Colombia Sin eludir ningún aspecto de su vida, Gustavo Petro desmadeja el hilo de una memoria que hunde sus raíces en la historia del matrimonio de clase y media que se conoció en el barrio Las Cruces de Bogotá y que de allí en adelante trasegó por un país lleno de contradicciones Cualquier lector podrá reconocer que su vida ha estado en consonancia con sus debates políticos y sociales que lo tiene a cortas de la presidencia de Colombia Este libro es una manera de abrir el compás y una voz necesaria como pocas que ha sabido entender que los debates pueden darse de una manera pacífica e informal a pesar de los miles de amenazas vituperios y celadas que le han ofendido sus malquerientes Este libro es entonces una voz que ojalá usted, amable lector encuentre útil para conocer otra parte de la historia que comienza a ser contada Holman Morris